Hola, bienvenidos a Top el Curioso. El tema de hoy es, los 5 mejores trabajos del mundo. Las reglas generales indican que un trabajo, por maravilloso que pueda parecer, con el tiempo y la rutina se torna tedioso. Por supuesto, existen grandes excepciones. Hoy te presentamos 5 de ellas. Catador de helados. Las más grandes empresas de helados contratan a expertos para probar sus nuevos sabores y adelantarse al éxito en la venta masiva. Se trata de catadores especializados, que emplean una cuchara de oro para evitar cualquier sabor contaminante. Catador de camas de lujo. Un empleo en el que no hace falta madrugar. Los catadores de camas de lujo duermen prácticamente todo el mes, evaluando las prestaciones de algunas de las camas más cómodas jamás diseñadas. Probador de toboganes acuáticos. Por raro que parezca, este trabajo sí existe. Tommy Lynch, uno de los afortunados empleados en esta noble tarea, debe tirarse por cada nuevo tobogán de agua, analizando su velocidad, cantidad de agua e impacto en la piscina. Catador de cerveza. Detrás de cada vaso de buena cerveza, existe un catador que lo acredita. Se trata de personas con un paladar súper refinado, sensible a cada matiz del sabor, especializadas en probar cada partida de cerveza, para garantizar su máxima calidad. Probador de videojuegos. Ciertamente, esta actividad en la que muchos gastan su preciado tiempo, tiene a profesionales dedicándole toda su vida, y cobrando por ello. Son muy requeridos, especialmente en países como Estados Unidos y Japón, en donde ganan entre 30 y 40 mil dólares al año. Curioso no? Te espero en el siguiente video. Da like, comenta, comparte y suscríbete.